Matagalpa es uno de los departamentos más montañosos del país, con una riqueza en atractivos naturales como reservas boscosas, lagunas, cascadas y ríos, donde el turismo rural ha florecido en los últimos años. La represa Santa Bárbara, ubicada a 14 kilómetros al sur del empalme San Isidro, es uno de los lugares más visitados en la época de verano por las poblaciones más cercanas, entre ellas las de Ciudad Darío. Solo durante la Semana Santa llegaron a este sitio más de 1.200 personas por día. Estuvo muy bonito lo que fue la Semana Santa, yo por lo menos hago fritanga, y bueno, aparte de que vine un poquito a divertirme, traje a mis niños, vendí, logré, aproveché, vendí mi comidita y me divertí yo también. Y del mismo empalme de San Isidro, de la entrada a las mangas, 5 kilómetros al sur, encontramos La Majadita. Otro centro de recreación para las familias nicaragüenses, que ofrece ranchitos, paseo en lancha o el juego acuático kayak, son algunas de las aventuras que podemos disfrutar. Aparte del paseo en lancha, el chapuzón, también está lo de la pesca, se puede venir aquí, el que le gusta eso, el fanático de la pescar y eso. Y bueno, el que le gusta otro tipo de aventuras también, como la vida silvestre, se puede dar la aventura. La vida es más diversa en la noche, en este lugar, entonces, para poder ver animales silvestres tienen que ser en la noche, y van a ver, se van a encontrar con especies como del agua, como lagartos. Hay dos especies, bueno, mejor conocidas acá por la zona, los lugareños, como guajipal, una especie de color negro como cocodrilo, otra blanco, pero para nada ofensivo. La finca San Jorge, ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Matagalpa, es un lugar impresionante que ofrece dentro de su programa de turismo comunitario, actividades rurales y visitas ecológicas, y él disfruta de un baño en las aguas del Salto Yacica. Bueno, nosotros le hacemos un tour, porque les enseñamos el proceso del cacao, les enseñamos el proceso del café, y cómo cultivamos también los cítricos, ¿verdad?, que es muy importante. También les enseñamos que nosotros cuidamos el medio ambiente, porque es importante que cuidemos nuestro medio ambiente, porque necesitamos el futuro para nuestra familia, ¿verdad? Nicaragua, bella en naturaleza, llena de tradición, costumbre y gastronomía especial, es hoy por hoy uno de los destinos turísticos más visitados de la región centroamericana. Con imágenes de Daniel Díaz, para TV Noticias, les informó Giselle Cuevas.